Bien, ya para acabar el estudio de la muñeca de Euler, con sus tres ángulos de Euler que permiten la descripción de la orientación de dicha muñeca, vamos a estudiar una serie de casos particulares, lo que más adelante se determinarán configuraciones de la muñeca de Euler singulares o configuraciones particulares. Para ello, ahora simplemente vamos a analizarla y yo voy a decir cuáles son esos casos singulares. Es que se da el primer caso, primer caso particular, cuando el coseno de beta es igual a 1. Si el coseno de beta es igual a 1, eso quiere decir que el ángulo es 0 grados. Y en ese caso su seno, seno de beta, vale 0. Bien, en ese caso, primer caso particular, ¿cómo nos queda la matriz? En ese caso particular, la matriz de orientación directa de los ángulos de Euler, alfa, beta, gamma, va a tener la siguiente estructura. Bueno, empecemos, vamos por filas, coseno de alfa por coseno de beta vale 1, coseno de alfa por 1, coseno de gamma, menos seno de alfa, seno de gamma. Segunda componente, menos coseno de alfa por coseno de gamma, menos seno de alfa, coseno de gamma. Vamos a seguir, seguimos. Tercera componente, coseno de alfa, seno de beta. Como el seno de beta vale 0, pues esto nos quedará aquí un 0. Segunda fila, volvemos a empezar. Primera componente, seno de alfa por coseno de beta 1 por coseno de gamma, más coseno de alfa por seno de gamma. Segunda componente, menos seno de alfa, lo voy a separar un poco más, antes casi estaban todas juntas. Coseno de beta, que es 1, por seno de gamma, más coseno de alfa, coseno de gamma. Y la tercera componente, seno de alfa por seno de beta, seno de beta vale 0, 0 por algo es 0. Tercera componente, menos seno de beta por algo, seno de beta 0, 0. Segunda componente de la tercera fila, lo mismo, vale 0 al ser el seno de beta 0. Y el coseno de beta, hemos dicho que en este caso hemos supuesto que es para beta igual a 0 grados. O 0, radianes 1. Es decir, si seguimos analizando esta matriz, observamos que esta matriz, en este caso, tiene una estructura particular sencilla. Si nos fijamos en esta primera componente, nos damos cuenta que lo que tenemos, coseno de un ángulo por coseno de otro ángulo, o menos el seno del primero por el seno del segundo, que es el coseno de la suma de los dos ángulos, coseno de alfa más gamma. Por lo tanto, primer componente, coseno de alfa más gamma. Alfa más gamma como su índice. Si sacamos aquí factor común, menos factor común de seno coseno, más coseno seno, seno coseno más coseno seno, lo que tenemos ahí es, hemos dicho sacamos factor común menos, no lo he indicado bien, sacamos factor común menos, y nos quedaría menos factor común del seno de la suma, seno de alfa más gamma. Menos seno de alfa más gamma. Tercera componente, cero. Cuarta componente, seno coseno más coseno seno, es el seno de la suma de los ángulos, los dos ángulos son, en este caso, alfa gamma, alfa más gamma, y aquí tenemos lo mismo, el coseno de la suma, coseno coseno menos seno seno, el coseno de la suma. Cero, tercera componente, y la última componente es cero cero uno. Es decir, en ese caso particular, en el primer caso particular, esta es la solución del problema directo de matriz de orientación. Esta es la primera solución. La pregunta es, ¿cómo resolver el problema inverso? La solución del problema inverso es sencilla. Ahora partimos de que la componente R3.1, R3.2 son cero y cero, y lo mismo que R1.3 y R2.3. En este caso, la resolución inversa del problema inverso es que tenemos infinitas soluciones. ¿Cuál? Infinitas soluciones, la primera de ellas. Inverso. Problema inverso. Es que beta, ya hemos dicho que vale cero grados, y bien cojamos la segunda fila, o podemos coger la primera columna, daría igual. Si cogemos la primera columna, cogemos la tangente de la componente R2.2, perdón, R2.1, dividido entre la componente R1.1, cogemos esta y esta, y calculamos la tangente de la suma de los dos ángulos. Alfa más gamma. Por lo tanto, despejamos aquí alfa más gamma, y como hemos visto en sesiones anteriores, las despejamos utilizando la función matemática TAN2, tomando como primer argumento R2.1, y pasando como segundo argumento R1.1. En este caso, tenemos infinitas soluciones, combinaciones lineares de los dos ángulos, alfa más gamma. Opciones múltiples. Dar valor nulo alfa, y el resto a gamma. Otra opción. Dar a gamma valor nulo, y el resto a alfa. Otra opción. Dar justo la mitad a cada uno de los dos ángulos, alfa y gamma. Así, hasta infinitos valores. El criterio para seleccionar una de las infinitas soluciones puede venir establecido por otros criterios que defina, en este caso, el programador. Bien, pues hemos estudiado el primer caso particular. En el primer caso particular, la estructura de la matriz del problema directo, recuerdo que es esta. Y también hemos resuelto el inverso. Y el inverso, múltiples soluciones, infinitas. Ahora vamos a calcular el segundo caso. El segundo caso particular, si antes hemos supuesto que coseno de beta era unitario, vamos a suponer ahora que el coseno de beta es justamente menos uno. Segundo caso. Segundo caso particular, singular. Coseno de beta es igual a menos uno. En ese caso, también el seno se va a anular. Y estaremos hablando que el ángulo es justamente 180 grados, pi, radiones. ¿Cómo nos quedará en ese caso el problema directo? Es decir, la matriz de Euler directa. La matriz R3, 0, dependiendo de alfa, beta, que en este caso vale pi, y gamma va a tener una estructura. Y vamos a sustituir, en este caso, coseno de beta por menos uno y seno de beta por uno. Vamos a fijarnos ahí arriba y vamos a ir despacio. Tendríamos, vamos por filas, tendríamos primera, yendo por la primera fila, coseno de alfa, coseno de beta, que es menos uno, por coseno de gamma. Es decir, sería menos coseno de alfa, coseno de gamma por uno. Seguimos con esa primera componente, menos seno de alfa, seno de gamma, menos, menos. Seguimos, segunda componente. Segunda componente sería menos coseno de alfa por menos uno, es decir, más seno de gamma. Y ahora, seguimos, segunda, bueno, seguimos con la segunda componente, menos seno de alfa, coseno de gamma. Menos seno de alfa, seno de gamma. Tercera componente, como el seno vale cero, igual que en el primer caso cero. Pasamos a la segunda fila. En la segunda fila, volvemos y analizamos la segunda fila. Seno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Coseno de beta es igual a menos uno, pues tendremos con signo menos el valor de seno de alfa, coseno de gamma. Si no me he equivocado, con signo negativo. Y sigo, volvemos a seguir con el segundo sumando, más coseno de alfa, seno de gamma. Más, más coseno de alfa, seno de gamma. Segunda componente, la segunda componente va a ser menos seno de alfa por coseno de beta, que es menos uno, por lo tanto será positivo, seno de alfa, seno de gamma. Positivo, seno de alfa, seno de gamma. Seno de alfa, seno de gamma. Sigo. Más coseno de alfa, coseno de gamma. Más coseno de alfa. Más coseno de alfa, coseno de gamma. Y la última componente, epa. Y la última componente es seno de beta por seno de alfa, como seno de beta es cero, cero. Y aquí, estas dos componentes, como tienen seno de beta, va a ser cero, pero aquí tenemos el coseno de beta. Coseno de beta, en este caso, es menos uno. Y ahora volvemos a analizar. Vamos a analizar esta componente. Aquí hay un error. En el coseno, seno, menos seno, seno. Aquí hay un error. Me estoy dando cuenta de que hay un error. Esto es menos seno, coseno. Me he dado cuenta de que hay un error porque tiene que, al final, salir una combinación lineal de un seno, coseno de la suma o la resta de estos dos ángulos alfabeta. Y me he dado cuenta de que hay un error porque, en este caso, tiene que ser el seno de la diferencia. Coseno, seno, menos seno, coseno. Esto es justamente el seno de la diferencia. El seno de la diferencia alfa menos gamma. Esto es menos coseno, coseno, menos seno, seno. Si sacamos factor común menos, nos queda coseno de alfa, coseno de gamma, más seno, seno. Y esto es justamente el coseno de la diferencia. Coseno de alfa menos gamma. Aquí tendremos también el coseno de la diferencia. Aquí tendremos, en este caso, tendremos el seno de la diferencia. Por lo tanto, lo que nos queda como segunda, en el segundo caso, en el segundo caso, la matriz que nos queda es menos el coseno de la diferencia alfa menos gamma, primera componente, segunda componente, seno de la diferencia alfa menos gamma, tercera componente, cero. Segunda fila. El seno de la diferencia, seno alfa menos gamma, segunda componente, el coseno de la diferencia alfa menos gamma, y tercera componente 0, y tercera fila sencilla 0, 0, menos 1. Bien, por lo tanto esta sería la resolución del problema directo de determinación de la matriz de Euler. Ahora el inverso, el problema inverso, si este era el problema directo, ¿el problema inverso en qué va a consistir? El problema inverso va a ser conocida esta matriz a nivel numérico, es decir, conocida la matriz donde beta va a ser justamente pi y gamma, conocida esos números, r11, r12, r13 es siempre 0, r21, r22, r23 es 0, y r31 es 0, r32 es 0, y r33 es menos 1. Pues en este caso, para calcular los otros dos ángulos, si beta vale pi, ¿cuánto vale alfa y gamma? Pues alfa y gamma lo podemos despejar de esta matriz, por ejemplo, cogiendo la segunda columna y calculando el arco tangente, haremos, vamos a hacer, la tangente de r12 dividido entre r22, justamente nos da alfa menos gamma. Por lo tanto, alfa menos gamma es justamente utilizando la función programada atan2, atan2 del primer argumento que es el seno, r12, y el segundo argumento, r22. Igual que en el caso anterior, tenemos infinitas soluciones, en este caso para siempre beta vale pi, pi radianes, y alfa menos beta pueden tener infinitas soluciones. Podemos dar a una de las dos un valor en uno y el resto a la otra. O otras soluciones. Bien, pues estos son los dos casos particulares que es necesario estudiar cuando se estudia una muñeca de Euler, tanto en el problema directo, a la hora de resolver la matriz de cambio de orientación, como en el inverso, a la hora de obtener los ángulos de Euler para una determinada matriz. Esto es todo. Gracias.